Música Juan no alcanza a mantenerla y dice, bueno, chiquen, vaquen de parrillo para abajo calleciante parece un más difícil que se dejan a la calle, arrancamos la calle de parrillo para allá no, entonces, ahí está, cero y eso sí, un ladito me parece, y eso sí lo voy a evitar que eso no le conviene a Lorena y Lorena quiere que le ponga bueno, uno aconseja a la nena de golpear ella quiere consejos, y si no, pues, no adelante con el libro de ella, que acómodo va a tener porque ella quiere que se comprime en el momento si no hace caso, los consejos que una me da, como yo, como padre y la María como madre, tiene que contarla, saberle ver las cosas a ella porque me conseja como que, si yo trabajo y está manteniendo, no está serio, si no, no lo puedo es que hay que ver uno, que he dicho yo, lo ha dicho la mamá que tiene que ver, quien la mantenga, como padre que uno, y madre que él tiene que ver que la mantenga, menos uno mantenga el mamá así, nunca yo creo y entonces, en eso, si, estamos de acuerdo los dos, y lo mismo va a ir a ella y eso, si, le da que comer y te ves que, pucha chicos demasiado Lorena 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 Lorena, vení por acá que es la suya, que es la niña que está adentro ya ah, adentro está ahorita, verdad adentro está ya, ya vino que le vino contando ya pues me vino diciendo a mi que usted la había llegado a regañar le contó lo que ayer haciendo con aquel callejero de Juan Lorena Lorena, casi abrazándose, casi besándose dejé de decir locuras ella ya me contó todo como fue pero ella lo rechazó no lo aceptó ajá, hizo eso y le dio una flor no, eso no es que ella me ha hecho de flores y que ustedes locuras anda diciendo y como disparate como puede creer que la suya va a estar haciendo eso ah, no no, no cree usted que ha hecho eso no, la dicha no lo hace no lo hace como va a creer que no lo va a hacer y entregándosele frente a mi, yo cuando yo iba y yo fui a buscar a ver a donde andaba y yo estaba allí y yo sabía que al rato iba a salir usted solo disparaste a la izquierda y de la pobre dicha si, él no va a decir la gente y él va a decir la gente me importa eso es lo que la hipoteca dice no lo que la gente dice y usted solo locuras anda diciendo y es que ustedes que hay quiero decir que a usted le parece que ande con él en callejero de coja yo no estoy oyendo pa no, yo no yo tengo oficio que hacer no es para estar ahí perdiendo tiempo escuchando a usted entonces quiero decir que es bonito que la tera esta abrazando allá a como yo le he visto y usted lo hallara así bueno si yo lo viera ahora es muy diferente pero usted, yo creo que hay solo locuras ande hablando usted no creo que a su pueblo también a tiempo pobreza y usted cree que era bueno que estuviera allí así pues bien que no me oye pa este palo más quiero bajar a ver que voy a agarrar el cielo a Lorena mire yo le voy a decir algo la verdad yo no voy a permitir que siga hablando así de mi hija y que la siga insistiendo mucho menos de que la vaya a maltratar ajá entonces bonito lo que están haciendo allá bueno tal vez no fue bonito pero tampoco voy a permitir que usted siga hablando mal de ella ni que le vaya a hacer algo que la vaya a querer decir algo entonces esta bien que le con el callejero responde pues no esta bueno que le con el callejero pero tampoco yo la voy a castigar así por si estas que besándola ya ah usted la va a decir solo locuras andan diciendo que usted me lo dijo déjenme hacer mi que hacer y haga lo suyo y no solo unas flores de los campanillos que ahi habían que has cortado dándole flores decía usted se la ha habido creer campanillo acaso usted se la dio me la dio a ella ella sabe lo mejor yo le voy a preguntar a ella pregúntenle a ella pregúntenle a ella a ver no me voy a decir la verdad a ella Lorena vaya la honra de que no hace la gente que uno que ella dejen de pelear que escándalo ya le dijiste a tu mami lo que estaba haciendo si ya le conté todo a ella ella ya sabe todo ah ya le dijiste que estaba abrazándose besándose no tampoco porque estábamos platicando tampoco lo estábamos besando ay solo esto y cuando se entregó la flor que es? si por ahi la tengo la flor que es una de campanillo te dio? no la flor me alcanza me alcanza es callejero como en la calle anda ella ya tuvo la intención de regalarme una flor ah por ahi por toda una de candona y a donde conociste la flor de candona de candona vos mirate que te mereces un perro en caso es que puchica si mire el le dio una flor pero no hay que buscarle malos pretextos a la flor de cual era? porque no? porque no? mire mejor sálcase a mi hija nadie me la va a maltratar aquí yo la mando a ella y si usted quiere hacerle algo a ella pues lo siento pero que no tiene ajá y por que no tengo yo? pues si tiene derecho pero no de maltratarla solo porque la dio tal vez platicando por el pobre muchacho platicando? por el muchacho todo revolcado los callejeros ah bueno pero hay dejenos él y si hay que ver a ella hay que ver a ella para que uno los mantenga está bien bonito aquí ya tenemos casi un año ya tenemos la nueva así es ya ya está hace un año y ya ya poquito falta para tener un año llegando no pues si ya es bastante tiempo gracias a dios pues todo va todo va todo va todo va si gracias gracias a dios si hemos tenido peleitas porque siempre pero si pero pasa si y así vamos a ir echándole ganas a tiendole ganas y así vamos a ir echándole ganas y así vamos a ir echándole ganas Sí, yo me voy a poner a trabajar duro para hacer nuestra casita. Pues así será, entre los dos tenemos que salir adelante. No, yo la tengo que hacer, porque no quiero que trabaje. Solo los visitos de la casa, pero... Así, no pues, pero siempre en algo así. Sí. Junto va a ver que si podemos y... Vamos a hacer la casita. Esta me la imagino. Esta me la imagino como trae un busito aquí. No, pues la verdad es que ha sido muy bueno. Sí, está mojando. ¿No? Sí. Oh sí. Es bueno. ¡Sí! ¡MUSI. ¡San! Yo que' cae el tiempo de hacer las cosas bien y quería pedir permiso con usted. Ah, pero allí estaría difícil porque no sé si mi mamá le daría a mi hijo. Pero yo quiero ver cómo funciona esto y quiero formalizar bien todo. Pues yo no me quiero estar viendo si hay escondida. Pues vamos a ver, pero no sé si mi mamá le dará a mi hijo. Pero tú sientes que no había problema. Bueno, quizás ya no dejaran que no quieran escondida. Puedo hacer sentir que sí, porque no voy a hacer que a la hora que usted vaya y le va a decir que no. Pero se brilla de bien o se brilla de bien. Y si me dice que no. Pues ahí está el problema. Usted creo que ahí es el chico. Pero... Ya va, ya está. Yo voy a intentar. Bueno, pues ahí, a ver. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Puedo no entender pues Laura? ¿Qué? ¿No entiendo yo? Que no tienes que estar con este hombre. Que digo, que no te conviene. Que no te conviene. Que lo único que va a hacer es que va a tener una vida miserable. A ver Juan, yo ya te dije que no te estoy metiendo. Me estoy metiendo porque no importa. Sí, pero... Que va a ir a parar allá a ver a dónde. Pero deja de meterte. Deja de meterte porque como yo a él lo quiero y lo amo y con él quiero pasar el resto de mi vida. Ay, quiero pasar el resto de la vida. Dice. Sí. Una vida miserable vas a llevar. Y dejarlo de molestar. Usted no me está volteando a ver. Como dijo aquel maestro. Que gran vergüenza. ¿Dónde está como dijo aquel? La hoja. Ya, deja de meterte así. Ok. Con el que quiero pasar el resto de mi vida. Y vamos a tener que meter. Vamos a tener que meter. No me tengo que meter. O sea que no te importa mi opinión. ¿No me quieres? Sí puedes darme un consejo pero hasta allí. Quédate queriendo que te vayas. Que no quedas en el momento. Ya ve. A mi mamá le voy a decir. A ella le voy a decir. Que voy a andar viéndote escondido con este. Espantapájaro. No es ningún espantapájaro. No, y que más va a ser esta raspiña. Ni valor de hablar tiene. Esta raspiña es rata de alcantarilla. Rata panteonera. Hasta más hambre de comer mango me dan. Que no me lo guardaron para que vean que ustedes. Yo a mí no me falta el respeto. Ay dios mío por dios. Mira. Ahorita. Así. O sea que no andabas haciendo nada. Se vinieron a ver. Sí. Según yo siendo más andabas por algo por el estilo. Te iba así que agarras el guacal y te fueras para la casa. Pero ahorita no agarras ni el guacal ni nada. Porque no andas nada. Te me vas ahorita para la casa. Ya me voy. Te me vas ahorita para la casa. Y mete la cola entre las patas y te vas. Me quiero pasar el problema. No. No vas a pasar el problema. Nunca le va a pasar el problema. Bestia. Ya le jala oíste. Normal. Ponete ya vinagre. No chica. Usted es la decepción de la vida. No andes. No andes. No es la decepción. Es la decepción de los otros. Por favor. Ya te lo dije. Y vos no me estés levantando la voz. No me estés prestando respeto. Porque yo soy el hermano mayor. Y si te vas para la casa ahorita. Pero cuando ya lo quiero. Y vos no me vas a decir nada. No me vas a decir nada. No. La gran puerca. Me está. Me estoy poniendo. 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 No 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 me estoy poniendo. Porque ahorita. Se me van para la casa ahorita. Ya. Dios mío. ¿Cómo puedo tener ese hermano tan así? ¿Cómo me trata? ¿Cómo se comporta conmigo? Ya no sé por qué. Que no entiende. Que no entiende. Que yo a Esteban quiero. Nada. Porque no quiero. A ninguno de nosotros. Que no entiende. Que la verdad. El. Que no se. Por qué. No entiende. En fin. Que. Que si. Esteban. Tiene razón. Creo que. Tiene razón. Que. Y. La verdad. Si. No Juan. Nunca. Va a. Dejar de. para estar ahí encontrándome ahí, lo que va a hacer es más seguir molestando mejor será que ya no yo no sé por qué esto va a hacer pero eso será lo mejor y creo que sí pero solo Dios sabrá lo que pasará ay Dios, sé qué, ni qué sé ya ay Dios, sé qué, ni qué, ni qué, ni qué